Tal cual. Y vos sabés que hay algo que me dijiste, el tema de validar la idea, ¿no? Yo cuando estuve afuera en Estados Unidos, que me fui a crear el Airbnb de las naves industriales, ¿no? De cómo compartir espacio en naves industriales. Vos sabés que fue algo loco, fue algo espectacular, me ha flasheado como emprendedor, me volvió loco. Aprendí muchísimo del mercado de startup de Estados Unidos. Me fui convirtiendo a poquito en un shark de esos, soy un mini pejerrey, pero los tipos me he cruzado con inversores muy grosos que fueron muy malos, por decirlo de alguna manera, conmigo y con mi socio también, pero no malos de malos, sino realmente decir, bueno, ¿cuánto factura? No, bueno, pero mi idea es ese. No, 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 no. ¿Cuánto factura? ¿Qué tracción tenés? Quebró, no, pero mirá mi loguito. Mirá que ahora puse una frase linda en Instagram. No, a la gente no le interesa nada de eso, por lo menos la gente que quiere invertir en vos. Eso está bueno para los emprendedores que se queden con esa idea, ¿no? De que la idea está bárbara, está buenísimo, pero basta de suponer. Hablen realmente, si tu idea va, hable con el mercado, vayan a chocarse contra la pared del mercado, vayan a ver si esa idea soluciona un problema. Si lo soluciona, bárbaro, le pegaste, si no tenés que preguntarle por qué y cómo y cuándo, cómo lo haría y cuánto está dispuesto a pagar por eso. Y una vez que está dispuesto a pagar, le tenés que cobrar para validar realmente la idea, ¿sí? Y eso, anotaron un Excel, no hace falta ni tener todo el proceso, ni tener la mejor aplicación del mundo, por lo menos en mi caso, que fue la startup, que fue lo que aprendí. Y ahí decís, claro, toda idea de negocio, todo negocio funciona cuando está validado, cuando realmente alguien está dispuesto a pagar por la solución que vos le das al problema de él. Entonces, yo creo que crear contenido, marketing digital y demás, te facilita mucho más ese camino. Porque yo hoy en día creo crear, hoy con la poca gente que me sigue y la comunidad que estamos creando, que la creo de mucha calidad, no me importa la cantidad sino la calidad, yo creo que hoy si hubiese lanzado el Airbnb para las naves industriales, hoy es 150% más fácil que hace dos años atrás cuando no me conocía nadie y cuando no conocía el mercado. Y es cuestión de paciencia y perdí tiempo y plata. Y hoy yo creo que lo haría mucho mejor. Pero bueno, es el aprendizaje, ¿no? Del día a día. Ayer el otro día, el fin de semana me vi Batman Inicia y me quedó una frase, muy buena película, y trabaja sobre los miedos y es ¿para qué nos caemos? Le dice, para levantarnos. Nos caemos para levantarnos y eso es lo interesante. No es que, uh, te caíste, bueno, levantate. No, nos caemos para levantarnos. Y cuando vos empezás a mirar esos aprendizajes hacia atrás y podés entenderlos como, a ver, cada uno de estos errores tenían como objetivo darme los aprendizajes que hoy voy a capitalizar. Es mi responsabilidad como ser humano que busca crecer y evolucionar, capitalizarlos y no cometer los mismos errores. Y entonces, esta reflexión que vos hacés es decir, obvio, probablemente si vos hicieses ahora, desarrollás ese proyecto, tal vez lo harías mucho mejor. Ahora, la pregunta es, ¿ese sería el proyecto que te haría feliz? Y esa es una pregunta que vale la pena preguntarse muchas veces, ¿no? Porque capaz a vos te hace feliz lo que estás haciendo ahora. O capaz lo que estás haciendo ahora es un paso que te va acercando a ese estilo de vida y eso que a vos te hace feliz. Porque tampoco es importante mantener en la ecuación de que hacer marketing para vender más, también es tipo hacer marketing para que tu negocio sea rentable y poder ayudar a las personas con tu solución a un problema o una necesidad. Y ser feliz en el camino, ¿entendés? Y ese es el modelo donde en el mundo startup nadie te va a preguntar, ¿só feliz con esta startup? No, te van a preguntar cuánto facturo y cuál es tu proyección. Pero en el mundo emprendedor, yo por lo menos desde mi punto de vista, es, ¿te hace feliz esto? Incluso en los desarrollos inmobiliarios. ¿Está alineado este desarrollo que estás haciendo con tus valores? A mí, yo veo en Punta del Este las torres de 200 millones de pisos y no me gustan. Honestamente no me gustan, siento que le arruinan el paisaje. Y yo sé, porque podría participar y asesorar en un desarrollo, pero iría tan en contra de lo que me pasa a mí, que lo haría mal, no lo haría, lo haría mal, o pasaría acá, entonces, ya me anticipo, entonces, tiene que estar alineado, y eso es tan importante, lo que vos estés comunicando, lo que vos estés transmitiendo, en el fondo, muy adentro tuyo, porque solamente cada uno tiene la respuesta, tiene que estar en coherencia y alineado con tus valores, porque si no, es muy difícil que salga bien. Puede salir bien en el corto plazo, pero más tarde o más temprano, tu sistema, su ser, inconscientemente lo vas a boicotear, ¿entendés? O el universo te va a dar una cachetada si no estabas alineado. Entonces, hay como ir hacia atrás y entender cuál es ese propósito, y cuando vos tenés eso claro, es mucho más fácil generar contenido y escuchar. ¿Por qué? Porque tenés un interés genuino en escuchar. Y ese es el problema, y respondiendo a la primera pregunta, de por qué muchas marcas no generan contenido. Porque honestamente, no les interesa. ¿Entendés? No les interesa. No les interesa la audiencia. Y como no les interesa, no digo que es el 100%, pero un porcentaje importante. Como no le interesa a su audiencia, hay una fricción constante para generar contenido. No le va a salir. Y acá se nota, Nico, y se percibe, tu entusiasmo de hacer una entrevista, una charla, de generar contenido. Y acá simplemente me divierte hablar de estas cosas. ¿Entendés? Porque te interesa. Te gusta el tema. Te interesa. Entonces, se te hace más fácil. Para las personas que están en ese proceso, realmente te interesa lo que estás haciendo. Te mueve. Y ahí puedes destrabar y después, bueno, todo el camino más técnico, ¿no? De generar contenido y vender y demás.